Cuando se valora y es verdad que la sociedad de pediatría ha dicho que hacen un impedimento a la hora del aprendizaje y todos lo tenemos claro, que eso es así, pero también es verdad que tenemos que tener en cuenta qué nivel de vacunación existe de 5 a 11 años y una vez que tengamos ese 80% en esa franja de edad es cuando yo creo que se puede tomar esa decisión. Esa será la propuesta que se eleve al Consejo Interterritorial y yo creo que es la lógica.